Las primeras imágenes del accidente del Tren Maya. México está consternado ante esta noticia. ¡Saludos y mensajes abiertos a México! La oposición política está difundiendo el supuesto descarrilamiento del Tren Maya. Pero ponga mucha atención, porque lo que en realidad está pasando se lo vamos a aclarar aquí, porque ya salió la verdad a la luz. La oposición utilizó un pequeño accidente para hacer una campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de paso embarrar también a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero el presidente ya también ha respondido y ahora sospecha que esto únicamente podría tratarse de un sabotaje en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Miren, aquí está cómo se descarriló, miren. Miren, ahí está lo que no lleva esto. Está descarrilado, se salió. Vean cómo está fuera de las vías del tren. ¡Uy! ¿Qué pasa? Sí, está descarrilado el tren. Tal como usted pudo apreciarlo, este fue un incidente menor. El sistema de seguridad que implementaron en el tren resultó eficaz, lo que evitó cualquier clase de pérdida material o lo que hubiera sido aún peor, una desgracia que pudiera poner en riesgo a la ciudadanía. Pero no se reportó, por fortuna, ni un solo herido, ni mucho menos cualquier otra clase de daño. De hecho, se clasificó este incidente como una simple interrupción del operativo. Todo está bajo control, gracias a que también el personal operativo se movilizó para llevar a los pasajeros a otro vagón y continuar con el viaje. Todo está bajo control. Sin embargo, Xochitl Galvez tomó esta oportunidad para hacerse campaña. Hoy presentamos una denuncia ante la Fiscalía Ante Corrupción por el caso de la asignación de contratos para la compra de balasto en la construcción del Tren Maya. Se tiene que investigar cómo se pasó de un costo de 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos. El Tren Maya es un proyecto noble, pero desafortunadamente el presidente, sus funcionarios y familiares han hecho de él un gran acto de corrupción. No vamos a pedir la cancelación del Tren Maya por los casos de corrupción asociados a su construcción. Eso sería absurdo. Lo que ya hicimos, es esta denuncia, es presentarla formalmente para que se investigue a los siguientes personajes, los hijos, sobrinos y amigos del presidente. A Andrés Manuel López Beltrán, Andy. A Gonzalo Alfonso López Beltrán, Bobby. A Pedro Salazar Beltrán, a Osterlin Salazar Beltrán y por supuesto al amigo de todos, a Milcar Sandoval. A Milcar Alán Aparicio, perdón. El Tren Maya es un proyecto ferroviario con una extensión de aproximadamente 1.460 kilómetros conformado por siete vagones. Es un proyecto de una magnitud tan amplia que es totalmente normal que exista una pequeña falla de desviación que, por cierto, fue resuelta inmediatamente. Aún así, Berta Xochitl Gálvez está navegando como defensora de una problemática inexistente. Pero López Obrador ya le ha respondido a ella y a todo aquel opositor que quisiera aprovecharse de la situación para lanzarse contra Morena. Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía. No se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Afortunadamente, pues fue en la estación prácticamente y sí tiene un sistema el tren de seguridad que funcionó y por eso afortunadamente no hubieron heridos y desgracias lamentables. Se está haciendo la investigación y vamos a ver qué cosa fue lo que pasó. La invito, lo invito, a que preste especial atención a lo siguiente y que se haya grabado el testimonio anterior que acabamos de escuchar. Porque con esto vamos a poder comprobar que ni el presidente Obrador ni ningún integrante de Morena ha culpado directamente a Berta Xochitl Gálvez del incidente, tal como ella asegura. Aunque no sería nada extraño sospechar de la oposición política como probables autores intelectuales de esta desviación. Ahora resulta que los de Morena dicen que yo soy la responsable del descarrilamiento del Tren Maya. No inventen, los únicos responsables son este gobierno por ineptos y corruptos. Lo único que yo hice fue presentar una denuncia penal después de escuchar las grabaciones entre el amigo de Andy Amilka y su primo Pedro Salazar Beltrán, donde aseguran estar dando moches a cambio de que les pasen un balastro de mala calidad. Dejen de estar mintiendo, asuman su responsabilidad. Berta Xochitl Gálvez está en todo su derecho de llevar a cabo una investigación para combatir a la corrupción. Aquí el gran problema es que esto representa una pérdida de tiempo. Porque lo que realmente debería de investigarse es lo que llaman la Casa Roja del Moche. También los supuestos permisos inmobiliarios que otorgó cuando aún estaba en la Hidalgo. Puede buscarle lo que quiera el presidente AMLO y a su familia porque no le va a encontrar. No exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo. Y se logró también en tiempo récord. Estas obras por lo general trascienden gobiernos. Son de más de una década, de más de 10 años. Y en cinco años en general, y menos si tomamos en cuenta cuándo realmente se inició con la construcción, se ha terminado esta gran obra que es una realidad por la ingeniería civil, por la ingeniería ferroviaria, por, desde luego, y sobre todo, por los trabajadores de la construcción. Los trabajadores de la construcción de México son de los mejores del mundo. No hay una obra así, con estos costos en el mundo. Y también decir que no fue crédito, que fue inversión pública. No se debe nada del Tren Maya, nada. Esta es una obra del pueblo de México y por eso la vamos a cuidar todos. ¿Usted considera que la oposición sería capaz de hacer algo en contra del Tren Maya para hacer campaña contra AMLO? Escríbanos por favor en comentarios. Esto es Alerta México, yo soy Tecaxin Sierra. Recuerden seguirnos viendo para mantenerse alerta. AMLO da tremenda nota. En cinco años de su gobierno, el presidente López Obrador lleva construyendo dos aeropuertos. El Felipe Ángeles en la Ciudad de México y ahora el aeropuerto de Tulum en Quintana Roo. Yo soy Luz Jaimes y le presento las noticias más relevantes del país aquí en Alerta México. Un saludo y un mensaje de Alerta México. Fíjese nada más la abismal diferencia entre el presidente López Obrador y los mandatarios que lo antecedieron. En el caso de Cedillo, privatizó las líneas ferroviarias y después, en el 2001, cuando llegó Vicente Fox, el cabeza hueca de Vicente Fox, quitó completamente estas líneas de transporte para el pueblo mexicano. Pero entonces llegó Andrés Manuel López Obrador y vino a poner en orden todo este tipo de acciones. Volvió otra vez a poner en marcha el transporte ferroviario en este país, construyendo dos trenes sumamente importantes para México, el Tren Maya y el Tren Interoceánico. Y hoy, justo hoy, estamos de manteles largos por dos acciones importantes del gobierno del presidente, pues resulta ser que ya inició operaciones el Tren Maya, pero también se acaba de inaugurar el aeropuerto de Tulum. No cabe duda que cuando el presidente López Obrador decía, me canso, ganso, sabía perfectamente de qué hablaba. Este bello aeropuerto, Felipe Carrillo Puerto, de Tulum, Quintana Roo, es una prueba fehaciente de lo que hemos realizado con el apoyo de muchos servidores públicos, mujeres y hombres, civiles y militares, desde luego con el respaldo y la participación de nuestro pueblo. Así como esta magna obra, hemos terminado o están por concluirse otras, como el Tren Maya, el proyecto constructivo más grande e importante en la actualidad en todo el mundo. Esta lucha ha sido y seguirá siendo para el bien de todos, de indígenas, campesinos, obreros, comerciantes, maestros, servidores públicos, de comerciantes, de empresarios, porque hay que entender bien lo que significa la frase de que por el bien de todos, primero los pobres. Pero como siempre, mexicanos, debe de haber un negrito en el arroz y llega la candidata de enfrente a querer hablar mal acerca de las acciones y de estas grandes obras del gobierno del presidente López Obrador. Aseguraba esta mujer que el Tren Maya iba a funcionar hasta el próximo año y eso a ver. Y resulta ser que nuevamente el presidente le cierra la boca a cada uno de estos carroñeros, a cada uno de estos mercenarios que una y otra vez han estado en contra de estos grandes proyectos que él ha venido construyendo. O sea, a ver, la refinería de Dos Bocas no refina. El tren no está listo. O sea, qué necesidad de que vaya y se pare. Que le dé su chance a los ingenieros que acaben las cosas como deben de acabar. Que la refinería acabe bien su generación eléctrica, que acaben de hacer las pruebas técnicas y que funcione cuando tenga que funcionar. Pero esto de dar a tole con el dedo a los mexicanos, de decir que ya refina, de decir que el tren ya funciona, pues creo que es lo que no se vale. O sea, entonces, pues ya, pues yo le tengo que decir, de decir que el país va a requete bien. Hay cosas buenas, por supuesto, y lo dije el domingo. Lo que esté bien se va a quedar. Los programas sociales se deben de quedar. Yo ahí sí quiero que bajen la edad en las comunidades indígenas de alta marginación a 60 años, porque allá viven mucho menos. Allá tienen una experiencia de vida a veces 6, 8 años menor que el resto del país. Entonces no es justo, porque ahí no les toca pensión, porque nunca llegan a esa edad. Entonces ese debate lo voy a dar en la cámara. Pero pues bastaría con que dijera las cosas como son. A ver, vamos a hacer una refinería que se va a acabar en el 25. Está bien, pero no que nos diga que ya refina cuando no refina. O que el Tren Maya ya se terminó cuando sabemos que los tramos de más están lejos de ser terminados. Pero como usted sabe, Fernández Noroña, aunque no es vocero del presidente López Obrador, siempre da la cara por la cuarta transformación, por el proyecto del presidente Obrador. Y en esta ocasión no iba a ser la excepción. Sale el radical Noroña y les dice a cada uno de estos que han estado hablando en contra de las obras del presidente que ya nadie les cree, que se encuentran actualmente en el basurero de la historia. Y es que justo en este último tiempo, en este último momento del presidente Obrador en el gobierno de México, resulta ser que tiene el 70% de la aprobación del pueblo mexicano. Ya quisiera Felipe Calderón o Peña Nieto haber salido con esa aprobación porque resulta que salieron de sus gobiernos por la puerta de atrás porque eran tremendamente repudiados por el pueblo mexicano. No se quieren dar cuenta de que este pueblo ya cambió. No quieren ver del nivel de conciencia y creen que, miren, la toma pedorra que hicieron no aguantan ni una toma de tribuna, no aguantan nada, ni protestar saben. No tienen ninguna autoridad moral ni ninguna autoridad política para venir a sostener aquí uno solo de sus hipócritas argumentos porque son jimenitos. Ustedes oigan al pueblo como esa pilota de Internet, de Interjet. Es lamentable el espectáculo que hemos estado viendo aquí porque es grotesco. No tienen seriedad, no tienen argumentos, no tienen valor, no tienen dignidad, no tienen principios. Por eso están en el basurero de la historia. Pero como todo lo que inicia tiene que acabar, estamos justo a 10 meses de que acabe el mandato del mejor presidente de la historia moderna de este país. Mexicanos, si se nos hace un nudo en la garganta y se nos quieren salir las lágrimas porque entendemos perfectamente que van a pasar muchos años para que volvamos a tener un gran presidente como lo es Andrés Manuel López Obrador. Pero estamos contentos también porque fue precisamente este mandatario mexicano quien vino a rescatar al pueblo de casi el colapso. Estábamos a punto del borde de que estos gobiernos, los gobiernos anteriores, estos grupos de poder, estaban saqueando todo lo que podían de esta gran nación y por poco, mexicanos, por casi nada, nos quedamos en la miseria. Pero afortunadamente llegó este líder moral, este líder nacional y nos rescató de lo que estos tramposos, de lo que estos vividores, de lo que estos ladrones querían hacer en nuestro país. Y ahora estamos ya casi en el último momento del gobierno del presidente Obrador. Pero es justo él quien habla acerca de lo último que queda de este gobierno y que él cumplirá su palabra de todos los proyectos, de todas las promesas que le hizo a este gran país. En el tiempo que me falta, son tres prioridades básicas. Una es concluir todas las obras, no dejar obras inconclusas. Esto, cuando hablo de obras, no son nada más construcciones. Es una obra también el dejar garantizado el derecho del pueblo a la salud. Pero eso es un compromiso. Lo segundo es que continúen todos los programas de bienestar. Sin lugar a dudas, el presidente López Obrador debe ser el más contento en medio de todo su gobierno. Porque no nada más ha cumplido a cabalidad cada una de las promesas que hizo en campaña y ahora vemos construidas estas mega obras, los aeropuertos, las refinerías, el Tren Maya, los programas sociales y las diferentes acciones que su gobierno ha dejado. También habla acerca de que antes de que termine su mandato va a resolver el tema de salud, que ha sido un bache bastante importante en este tiempo de su gobierno. Pero el presidente Obrador tiene palabra y es un hombre que conoce perfectamente el significado de esto y va a cumplir cada una de sus promesas. Pero a la par, es el pueblo mexicano, es usted, soy yo, los que estamos completamente agradecidos con este gobierno y estamos muy contentos de celebrar con el presidente cinco años de su gobierno. Y aunque por el otro lado nos entristecemos al saber que ya va a culminar el mejor gobierno del presidente Obrador, de este hombre que vino a rescatar al pueblo mexicano, estamos también agradecidos y estamos completamente confiados de que la transformación y el segundo piso de la transformación va a llegar de la mano de la doctora Claudia Shein. Yo soy Luz Jaimes y vamos a estar leyendo los comentarios que usted ponga acerca del gobierno del presidente Obrador, de estos cinco años de su gobierno. ¿Cómo valora usted estos cinco años los programas que él ha hecho, las obras públicas que él ha creado, los caminos que se han pavimentado? Por favor, escríbanos nosotros, lo vamos a estar leyendo. Esto es Alerta México. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información, ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos, venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales, también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos. Gracias.